¿Cómo va a funcionar en cada hospital? ¿Será más restringida la entrada de las guardias? Sí, por supuesto, por supuesto, nada más que el acompañante directo de la persona enferma, también en cuanto al régimen de visita también, va a haber un sistema de pulseras para estar bien identificados. Y bueno, el control permanente de todas estas cosas. ¿Esto implica más personal policial o personal privado en cada hospital? No, 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 los que tengan personal privado, esto se va a sumar al sistema, no pueden estar descoordinados, pero vamos a aumentar el personal policial en cada hospital.